¿Cómo has recibido las palabras del Pitu durante estas dos semanas? Bueno, ese tema prefiero no hablar, la verdad, porque sé que, bueno, que me vais a hacer mil preguntas sobre ese tema, así que yo creo que ya ha pasado y ahora me voy a centrar en ayudar al equipo que es lo que tiene. Pero bueno, supongo que se asume como un estímulo, ¿no?, que te tiga un poco en el orgullo buscando eso, siempre mejorar. Bueno, no lo sé, es que esas preguntas yo creo que también deberían ir más para él, a ver cómo lo ha dicho y por qué yo, la verdad, que no tengo nada que decir. Lo que se decía él, que lo habíais hablado, ¿no?, varias veces, que lo habíais hablado contigo, es algo que habíais comentado durante la última temporada y media. Sí, alguna vez había hablado, alguna vez había hablado, pero bueno, es que tampoco quiero entrar más en ese tipo de temas, porque, bueno, al final le van a salir todo tipo de preguntas y prefiero mantenerlo en el margen. Si alguno tiene alguna duda, tú estás muy implicado y con muchísimas ganas y como siempre, ¿no?, con ganas de jugar, de marcar goles con el Sporting. Sí, está claro, yo nunca me he borrado ni me borraré de ningún entrenamiento, de ningún partido. Para mí es un orgullo tremendo, siempre he deseado jugar en el primer equipo del Sporting y cada vez que salgo, pues intentaré dar lo máximo. Bien, estoy bien. Como he dicho, ya me encuentro perfectamente. Creo que, bueno, yo iré cogiendo mucho mejor tono durante esta semana y, bueno, a esperar la convocatoria del míster. Y, bueno, si voy, como te digo, a intentar dar lo máximo. ¿Y crees que necesitas mejorar?